¡Ja, ja, ja! Lláman a la puerta, Roque. Lláman a la puerta, Adela. ¿Pero quieres abrir? Voy. Se puede, ¿eh? Pasa, chaval. Mira quién viene. Hola, buenas. ¿Pero este quién es? El vecindico. ¿Quién? Que venga a ver si me podían echar algo aquí para San Cascajo. ¡Largo de aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Delincuente! ¡Delincuente, degenerado, Aragán, hippie, monstruo! ¿Roke? ¿Qué? ¿Qué no te decía a ti, hombre? Entra. Ah. ¿Qué?